Vale, llevo como mucho tiempo queriendo hacer un vídeo así porque me he dado cuenta de que tengo muchos momentos que me apetece compartir con vosotras y que realmente nunca grabo, no sé muy bien por qué, pero como que se me hace fácil cuando estoy yo sola en mi casa estudiando pues coger la cámara y grabarme, me organizo para grabar ese día y digo lo comparto y ya está pero algo que sí que me cuesta mucho es enseñar el resto de mi vida y me he dado cuenta de que también quiero que esté aquí entonces sí, creo que voy a empezar a hacer este tipo de vlogs también Hace ya una semana que terminamos exámenes y esta última semana es que ha sido increíble, o sea, he tenido días como súper slow me he tomado la verdad la semana muy de descanso, he faltado algunas clases porque es que mentalmente lo necesitaba necesitaba unos días así de vacaciones y esta semana también va a ser parecida después nos vamos de viaje y a la vuelta del viaje pues intentaré volverme a centrar es verdad que aunque ya han sido días slow, también han sido días de mucho trabajo porque he estado como avanzando mucho en el tema edición y tal, pero bueno, no vamos a eso, vamos a que me han gustado muchísimo los momentos chill y calmados y de dedicarme a mí misma que he tenido esta semana y también los momentos que he compartido con todos mis seres queridos que he dicho pues mira, sé que esta semana va a ser parecida, así que os voy a llevar conmigo y vamos hablando, vale, quiero que sea con vídeo light, así que no vamos a tener como muchas charlas largas yo creo pero eso, que feliz estoy, de verdad sí triste no 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 en día no en día no no que no no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena página! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelvo yo! ¡La pesada! ¡Suscríbete! 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 Después os cuento mejor, porque ya me tengo que escuchar ir a clase, pero estas últimas dos semanas como que estoy teniendo así slow mornings y me están encantando. Sé que no es algo que pueda prolongar mucho en el tiempo, pero he decidido darme estas dos semanas después de ocho meses de descanso a pesar de que tengamos clases y básicamente en estas están consistiendo mis mañanas. He tenido tres días prácticas, entonces de esos tres días sí que he ido a la clase de ocho a nueve, porque después de diez aún no he tenido prácticas y después de una a tres clases, entonces de una a dos he ido a todas y de dos a tres he cortado alguna. Pero el resto de días de ocho no he no oído y lo que he hecho básicamente ha sido pues eso, dormir, descansar, que no necesitaba, y tomarme las mañanas para desayunar, tranquila, leer, escribir, editar, estoy preparando un montón de contenido y estoy como, no sé, súper inspirada de estos días y creativa y quería aprovecharlo y nada. Os iré pues grabando más slow mornings y slow moments y todo, pero bueno ya, mañana nos vamos de viaje, así que hasta dentro de unos días no creo que haya nada slow, pero bueno esta tarde sí, porque esta tarde tenemos que ir a slow afternoon y me voy a luchar y me voy a clase, que sí que tengo clase ahora. He empezado a hacer yoga en plan con el último examen y estoy súper contenta, se lo estoy manteniendo, me está encantando la verdad. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, hoy toca charla... Estáis un poco torcidos, ¿verdad? Yo creo que un poco Como he dicho, hoy toca charla Y es más o menos para cerrar este vlog No sé cómo llamarlo Siento que ha sido como un vídeo un poco extraño Porque es como que mientras lo he ido grabando No me he dado cuenta Pero ayer como que empecé a recopilar todos los clips Y me puse pues eso, empecé a editarlo y tal Y se me ha quedado como sensación de que el vídeo más extraño No lo sé, me imagino que es como diferente a lo que he hecho hasta ahora Y por eso me resulta como un poco raro Pero en realidad me ha gustado bastante Porque creo que refleja muy bien la importancia del descanso, del desconectar Y lo fundamental que es para reconectar con uno mismo Y es que básicamente eso Quería hacer como un vlog de mis semanas después de exámenes Porque se ve que voy a tener mucho más tiempo libre Y es que es lo único que he hecho estas tres semanas Y estoy, o sea, renovada completamente Me han sentado tan bien estos días O sea, me siento como tan en paz De verdad Os recomiendo daros así unos días de respiro No hace falta que sean tres semanas Pero puede ser un fin de semana Incluso una tarde Y eso que quiero empezar a hacer Pues a partir de ahora Que ya sí que quiero empezar a reincorporar un poco mi rutina universitaria Porque sigo siendo una estudiante de medicina Y sigo teniendo que compaginar el resto de mi vida con mi vida universitaria Entonces, pues sí Ahora mismo tengo muchas fuerzas y muchas ganas Y mucho de todo para reconectar con esa parte de mí Y no sé, o sea, estoy como muy chill Ahora mismo muy tranquila Así que, nada Ahora voy a quedar un ratito Y después voy a organizarme Es que os contaría algo más Porque me apetece hablar Con vosotras Pero es que realmente no sé qué contaros Estoy como No sé, de verdad Que estos días estoy como súper creativa Con mis ganas de hacer muchísimas cosas diferentes Estoy preparando como un montón de vídeos En plan Nunca me ha pasado de esto Pero tengo como los próximos cuatro vídeos Como ya organizados En plan Sé lo que voy a subir Y tengo como cachitos grabados de cada uno Y estoy como emocionada Porque Espera un segundo Que sé Que yo creo que además como que Se va reflejando Y de hecho como Que muchas de vosotras Me lo habéis dicho Como que Se van a dar cambio en mis vídeos Incluso en mí Y es verdad que Durante este último año He crecido bastante Siento que he crecido un montón A nivel personal Y darme este tipo de momentos para mí Es una de las cosas que más me ha ayudado Pues a conocerme mejor A desarrollarme más como persona A tener ganas de aprender A tener ganas de moverme De todo Así que Sí Es que no tengo nada más que contaros Se vienen vídeos que me hace Muchísima, muchísima ilusión Dejar Como recuerdo Un formato audiovisual Pero Cada cosa su tiempo Así que sí No nos vamos a anticipar ahora Espero que os haya gustado el vídeo Verlo tanto como a mí Grabarlo He disfrutado un montón Y yo creo que habrá Más vlogs así Un besazo Gracias por verme Una vez más Y nos vemos La próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!